Venga señores, todo el mundo para adentro, que despega la calva loca. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, a un nuevo recopilatorio de horrores horripilantes. Quiero a todos mis chicos activadísimos porque despega esta nave y no espera a nadie. Primera entrada, damas y caballeros, nuestro querido Juan Faro, integrante de la comunidad fitness, que representa ese lado sensual, podríamos decir, ese lado tan un poco posturetas, pues ha sufrido un ataque. Su fortaleza, su castillo, la carburación Juan Faro, pero ha sufrido un ataque por algún tipo de vándalo que le ha lanzado huevos. Y ayer alguien, que más o menos no sé quién es, tiró huevos para hacer la gracia. Huevos de gallina, sí, con los que te haces la tortilla, no, la buena proteína, buen valor biológico, eh, bastante bueno. Huevos. La cosa es que tenemos a un Juan Faro Pro que asegura que su fortaleza, la corporación, tiene varios sistemas de seguridad, que si cámaras, que si alarmas y su primo, que es sargento de la Guardia Civil... Cuando me voy de vacaciones por ahí, aparte de la alarma, cámaras y demás en casa, normalmente se queda mi primo, que es sargento de la Guardia Civil, pues para cuidarla, disfrutarla y demás. ¡Viva la Guardia Civil, coño! ¡Sargento de la Guardia Civil! Pues aún así, ¿qué le han atacado? Eh, tiró huevos. La gente normal cuando se marcha de casa deja al Loverman, Juan Faro no, le deja a su primo sargento de la Guardia Civil. A mi primo, que es sargento de la Guardia Civil. Y que no hay manera, chicos, que deja a su primo y que no hay manera, que le han tirado huevos. Podemos calmarnos ya un poco en esta comunidad, porque, claro, yo siempre digo que es terrorífica, pero, claro, estamos traspasando ya los límites, estamos pasando ya de lo virtual a lo real. Señores, que le han manchado la fachada de huevos, que eso se quita mal, ¿eh? Eso tiene mal limpiar eso, eso sale mal, ¿eh? Le han manchado la fachada. Lo mejor de todo es que sale Juan Faro, modo furias, ahí, soltando el comunicado, y de repente, a mitad de comunicado, le interrumpe la machu con un Juan. Cuando llegue a Madrid y vea las cámaras, una, si lo pillo en el acto, se entera por mis huevos que se entera. Pero, si sé quién es, si lo veo por las cámaras, también se va a enterar. Aparte de que lo voy a colgar todo por aquí, claro. ¡Juan, a comer! La comunidad fitness demostrando una vez más que es un sitio muy hostil, que alberga horrores, pero es que encima Juan Faro yo creo que es un tío que, bueno, te podrá gustar más o menos, pero meterse con la gente tampoco se mete. ¿Es muy posturetis? Sí. ¿Demasiado? Sí. Go shorty, it's your birthday. We go party like it's your birthday. Then we go sip a party like it's your birthday. Le gusta echarle sal a la gente, ¿no? O sea, en plan que estás siempre, que estás sojo. Siempre te falta sal. Sí, porque tiene varias publicaciones que van, ¿no? Como que echa sal. Es como su toque, hace así. Tienes al que hace así, la mierda esa, con la sal gruesa, y luego tienes a Juan Faro, que va así, bien arregladito, que hace esas mierdas y tal, y te hace pa. Sergio Dufour, conocido como el Dufi, perseguido por la justicia, porque con ese mote, como mínimo, atraca bancos. El Dufi, eso suena muy peligroso. Esta semana nos ha salido un Dufi que te atraca bancos o que es muy territorial, y digamos que él quiere ser el único Sergio de la comunidad fitness o de los guilluretas. Esto es una puta declaración de guerra. Día 30 de octubre en Valencia. Solo puede quedar un puto Sergio en el escenario. No, merci. Sergio Estepa, voy a por ti. Ya estás en mi puta nevera. Ahora, esto es la guerra. Va fuerte, ¿eh? Va fuerte, va fuerte. Pero bueno, yo voy a ir más fuerte. Nos vemos el día 30. Por lo visto, el nombre Sergio prolifera con facilidad dentro del culturismo, y él ha hecho un comunicado donde nos deja ver que es el único Sergio. Vosotros sabéis que llevo tres semanas como guillureta, natural, optimizado, pero con salud, en este caso. Y la cosa es que ya me están robando mi imagen para infografías. Sé que la noticia de papizorro, guillureta, todavía sigue haciendo gracia hasta que me ponga fuerte y callemos bocas, pero la cosa es que me han sacado para infografías. Me habéis pasado una infografía donde claramente es papizorro en su versión dentro de 12 meses. Soy yo, ¿eh? Ese es mi clon, ¿eh? Me cago en la puta. El Tito Chuache lo tiene bien claro. Vamos a entrenar pecho banca hasta el último día de nuestras vidas. Cuando estemos en nuestro lecho de muerte y tengamos las recomendaciones del médico de te calmas, te quedas aquí, que no estás para muchos trotes, si toca pecho banca, iremos a hacer pecho banca. Tú lo sabes, yo lo sé. Arnold lo sabe mucho mejor porque inventó las reglas de este videojuego. ¿Por qué todavía vienes a la iglesia? Por la misma razón por la que tengo un café hoy día. Tengo un café hoy día, un café de 10 años atrás. ¿Por qué todavía tengo un café? ¿Por qué todavía dormí? Hace 20 años, he dormido 10 años, así que todavía dormí. Hilando con este entrante, vamos a seguir mencionando al Tito Chuache, que está de moda, pero quizás por cosas un poco turbias. Está un poco en la palestra, pero al Tito Chuache, a ver, ya a estas alturas se le perdona. Quiero decir, la puede liar mucho, pero es el Tito Chuache y ya está, está mayor, se le perdona, pero la ha debido liar un poco, un poco bastante. Ha debido ocurrir una polémica en torno al Arnold Classic, pero en Inglaterra, de los buenos ingleses, que básicamente Arnold es como que ha saltado el barco. Por lo visto Arnold no va a asistir a dicho festival y por lo visto el tema de la financiación, pues como que ha habido bastantes problemas. Tampoco es que sea una noticia que conozco de primera mano y además he estado traduciendo, hay unas publicaciones con el traductor de Google, así que a saber lo que me ha traducido. Pero si no he entendido mal, Arnold les ha dejado un poco tirados y la financiación ha tenido que salir, pues, de otros bolsillos. Por lo visto, la liga profesional de la IFBB y dos bros, pros, avenge, han cogido la batuta para sacar esto adelante y que los buenos gulturetas puedan disfrutar, pues, de este festival. Si el Arnold Classic ya venía estando en decadencia, ahora después de esto, señores, nos queda un telediario. Por favor, vayan abandonando, que esto se va a pique, eh. El Arnold Classic le queda menos que a ti con ella, que estáis en crisis y todavía no abrís los ojos. Zorrete, que dejes esa relación que no te conviene, coño, que todavía no te enteras, macho. James Roca, antiguo youtuber polémico, pero que ahora es un youtuber rollo Power Explosive, pero muy del Aliexpress, me mencionó en una historia. Producción, échatelo. Gracias, producción. Una historia que dice así. Alguien le debió preguntar con quién te molaría grabar ahora mismo. Ni mañana, ni pasado mañana, ni ayer. Ahora mismo. Y él contesta. Pico de oro, papizorro, papizorro para los amigos, papizorro para los doretes y Madelman. Casualmente, dos muy duretas. Uno que va para la Olimpia y uno que lleva tres semanas. Puede ser, ahí estoy, eh. Ahí estoy. Y luego señala, eventualmente, esto me hace gracia porque no lo hacen caso y encima les hace el duro, diciendo eventualmente. Es maravilloso. Jim Roca, de verdad que te queremos, eh. Eventualmente, haciéndose el digno, también con Valdivia y Juan Faro, pero no me hacen mucho caso. A mí me encanta la sinceridad de Jim Roca, es que me fascina. Es como un niño pequeño, eh. La verdad que él va de frente. No le hacen caso. Pero a él le gustaría grabar con ellos, pero tampoco mucho. Eventualmente. Es que es maravilloso. La cosa es que le contesté y sí, vamos a grabar juntos, no sé cuándo, pero le voy a hacer una entrevista porque sí, he conseguido pasar página y quitarme la inquina que le tenía y me voy a sentar en un sofá con él y le haré una entrevista. Así que dentro de poco vendrá una entrevista bastante morbosa. Continúa un poco la visa. Hola, ¿qué tal? Vuestro piloto de Iberia emitiendo a mil pies de altura. Chicos, vamos a ver páginas de memes y vamos a reaccionar. Yo también soy un freak del gimnasio que ha hecho una semana bastante buena. Y por si no lo sabíais, tiene una cuenta pública. La otra tiene candadito y esta es pública. La cosa es que si hubiera una publicación donde unos chavalillos bastante jóvenes y bastante intrépidos estaban tirando en el rack de sentadilla unos PRs. Los chavales a día de hoy te tiran PR a la que te descuidas. Te giras PR, vas a comprar el pan, el chaval PR. Estaban tirando un PR y por lo visto una señora, una begoña, una charo, pues el ruido le estaba molestando. A ver, yo aquí no quiero hacer abogado del diablo, pero habría que ver todo como ocurrió. Porque si bien las charos y las begoñas pueden ser un poco que no se calman, los chavales hoy en día a veces también se columpian un poco. Vamos a ver las imágenes y ustedes juzgaran. Vale, lo primero que señala es contexto. La señora nos había dicho que no nos grabáramos antes. Ahora que fallo el PR nos dice que bajemos la voz. Por lo visto a la señora ya le estaba molestando un poco el tema de las grabaciones. Que a ver, es que también empatizando un poco con la gente, usuarios promedios que van al gimnasio, hoy en día el tema de las grabaciones en los gimnasios se está yendo un poco de madre. Parece eso un casting de Hollywood. Entonces, poniéndome la piel de esas personas, es complicado también, es complicado. Vale, tira la sentadilla. Sube, va, sube, va. A ver, ha sido un fallo, pero tampoco es, tampoco, tampoco. Sí, la pega un grito, sube, pero tampoco es que estén haciendo un ruido, no sé. Tampoco es para tanto. La cosa es que la señora indica, escucha, ¿podéis bajar la voz? Sí, ahora bajamos y esta es la última. Pero para animales también, ¿sabes? Venga, si vos entras las solas, que estamos en un gimnasio privado. No, no, sí. Vamos a ver si algo. Mira, yo vas sola, ¿vale? Pues si vos entras las solas... Oye, ¿es igual? Es igual, vale, pero no estamos en un gimnasio privado. Que rara, aquí en gimnasio... Claro, el chaval asegura, ¿no? Si quieres entrenar sola o si te molestan los gritos, los gruñidos, te vas a un gimnasio privado. Pero esto es algo público. Claro, es que ¿dónde ponemos aquí los límites, no? A ver, yo dentro de unos límites de la cordura, obviamente tú vas a entrenar. No es algo, no sé, en yoga sí que están bastante tranquilos y en silencio. La gente cuando entrena, pues muchas veces hay gruñidos, van al fallo, se fallan, pasan cosas como estas. Y tampoco podemos perder la esencia del gimnasio, ¿no? La esencia del blindamiento. Pero por otro lado, sí que es verdad que hay algunos personajes que están para encerrarlos, que montan unos cristos que de verdad que parece que es un espectáculo. Entonces, claro, es un poco complicado. Yo en este caso creo que eran unos chavales que tampoco estaban haciendo nada del otro mundo. Y además, un chaval bastante educado y bastante correcto, ¿no? Indicándole a la señora que se calme un poco y que se vaya a un gimnasio privado. Claro, estás en un gimnasio. Si no, vete a una clase de yoga y ya te digo yo que las clases de yoga, ahí se está bastante en calma. Ella empieza a imitarles de una manera bastante... bastante chunga. Gritos de motomami. Jim bros, nos descojonamos. Sí, 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 ahora bajamos. Ya está, es la última. Pero para animales también, ¿sabes? Que encima se lo dice cuando el chaval está en el suelo. Ahí derrotado por la barra. Derrotado por... No sé cuánto peso lleva. Pero lo que sea. Derrotado por el... Bueno, señores. Llegamos al punto ágil del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante. De esta corona. Chicos, despegamos. George Tabet, reputado Gulldureta Andorrano. Aunque va a representar a España. Allí a dónde va. Sí, porque no sé exactamente a dónde va. Pero ahí en Estados Unidos, a dónde va, lo representa. Pero es Gulldureta Andorrano. Español. Viva España, coño. George Tabet ha creado una serie en Estados Unidos. Donde está mostrando, pues, lo típico, ¿no? Los días finales. A una competición muy esperada. Porque George, digamos que este año se le había hecho un poco boda. El inicio de este año no era muy alentador. Porque estuvo lesionado. Estuvo muy lejos de las redes sociales. Y estuvo bastante jodido. La cosa es que el tiempo pasa. Y el tiempo todo lo cura. Y ahora está en Estados Unidos a punto de competir. De hecho, estoy grabando esto a las 3 de la tarde del sábado. Sí, con la diferencia horaria. Creo que le quedarán unas horas. Estamos grabando en tiempo de descuento. Está a puntito de competir porque compite este sábado. Hora de puta idea. La cosa es que está mostrando una condición y una puesta a punto. Nunca antes vista en su persona. Y por lo visto, esa dupla con Raúl Carrasco está funcionando. Pero a pesar de que está haciendo las cosas muy bien, ha salido el listado de competidores. Ha echado así un vistazo y ha dicho, me cago en la hostia. Jalís, ha salido la lista de competidores. Y bueno, ya sabéis que os tenéis que fijar en uno mismo. Al final lo que cuenta es superarse uno mismo. Pero señores, es inevitable. Somos humanos y yo soy el primero. Y obviamente he visto la lista de los competidores, ¿vale? Ahí ha empezado mi día. Y ahí ha empezado... George, por favor, no pierda la fe. Cálmate, viva Andorra. Una preparación de estas a nivel psicológico toca mucho porque al final llevas tu cuerpo a un extremo en el que las cosas pues funcionan como funcionan y la cabeza te puede jugar una mala pasada. Y claro, en este estado ver un listado donde ves un nivel de la hostia, pues bueno, todos somos humanos y George Tabet también. Tabet también. Vale, va a competir en el San Antonio Pro Yamamoto Nutrition. Y lidera este listado donde tenemos aquí George, Tabet, Aleksandre, España. Este es el listado con varios gulturetas de renombre que seguramente no conozcas, zorrete mío. Yo tampoco conozco a Riguro, pero he hecho un poco de equipo de investigación. Y mis fuentes, bastante fiables, me han dicho quiénes son los favoritos para el top 3. Papi Zorro no sabe culturismo, puede ser. Papi Zorro es un buen trabajador y se informa, puede ser también. ¿Qué quieres que te diga Marvin Jimmerson de Texas? Pues obviamente yo no le conozco. Axe Wynne Lucas de Texas también, por lo visto en Texas me cago en la puta buena carne, pues tampoco le conozco. Y el señor Eric Perkins, que parece que vende perchas, de Texas también, joder con Texas, pues no le conocemos. La cosa es que uno de los favoritos para este top 3 es Christopher Hans de Texas, de Dallas en concreto, que os voy a enseñar su perfil. Es este buen señor, ¿vale? Donde le vemos aquí, pues bastante, bastante fuerte, ¿eh? Ha asistido a clases particulares de gimnasio. Vamos a verlo aquí, un poquito de pose. ¿Vale? Es este buen señor que sonríe, ¿eh? Este es de los que sonríen. Está bastante, bastante pudindi. Otro de los favoritos es Jared Case, de Virginia, que es este buen señor Jared Case Bodybuilding. Y básicamente, pues hostia puta, vaya, 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 vaya puesta, ¿eh? Vaya condición, ¿eh? Me cago en la puta, vaya surco lleva ahí, ¿eh? Y el otro buen señor es Will Seig, de Austin, Texas, que es este buen señor de gafas, con pinta de informático, y que está haciendo aquí una peinera, ¿o qué? Vaya pelo, ¿o qué? Nos presenta esta rocosidad personificada, donde podemos ver a un tío con un bañador amarillo. Luego aquí os muestro una foto donde salen varios participantes, y aquí tenemos a George Tabet, que realmente está presentando una condición muy, muy buena. Se le ve con un buen aspecto. La cosa es que intentaré subir este vídeo antes del show day, antes de que publique su vídeo, porque si no esto perderá un poco de sentido. La gracia es que esto vea la luz antes, así que intentaré editar bastante rápido. Porque es que George tiene un editor que él, pum, compite y el editor sube vídeo. Son muy rápidos esos cabrones, ¿eh? Es que eso es una producción, me cago en la puta, que ni el McDonald's. La cosa es que en esta misa vamos a tener una perlita dos por uno, porque os he traído a George Tabet, cultureta andorrano, y ahora os vamos a traer a Andoni Fitness, culturista natural, hasta que se demuestre lo contrario. Aunque la comunidad fitness lo tiene bastante claro, ¿eh? Este hombre tiene más acusaciones que cuando Joan Pradels aseguraba que de puro sanis, de la bebida esta de verano, estaba así de fuerte. O sea, si Joan Pradels con el cuerpo que tenía, tenía más credibilidad que este hombre. O sea, es que este hombre ni presunción de inocencia ni nada, este hombre lo han sentenciado ya. De verdad que Joan Pradels cuando decía esas cosas, había un pequeño resquicio de gente que le creía. Que tú pensarás, menudo ilusos. Cierto es. Pero Andoni nada, ni resquicio ni nada. No tienen un 1% de credibilidad. No le cree nadie. ¿Por qué os digo esto? Porque ha subido un vídeo recientemente donde toca los 2.10 en banca una marca estratosférica y 60 kilos por mancuerna en press militar con mancuerna, podríamos decir. Marcas estratosféricas más el físico que venía trayendo. Entonces la comunidad fitness le ha dicho... Esto, 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 esto no entra, ¿eh? La cosa es que Andoni a principios de año falló una banca con 165 kilos junto a Adria Airlines, un dureta natural, hasta que se demuestre lo contrario. Y la cosa es esa, que falló 165 en banca y recientemente ha sacado 2.10. Si bien son 2.10 con un disco S en una parcial, no deja de ser una mejora bestial. Una vez de Andoni, mi dureta natural vegano favorito después de Ronnie Coleman. ¿Qué fuerza de la naturaleza? Será porque es de Bilbao. No sé, todo natural. Eso sí. Excelente vídeo de mi natural favorito después de Tom Plach. Yo te veo bastante natural, sobre todo después de este vídeo. Mi compa que sigue siendo naturalín. Me encanta que siga habiendo gente natural fuerte. El único natural que me da esperanza. Natural de brunete, loco. Como podéis comprobar, no tiene la confianza de su público a pesar de que él asegura que el tema de las inyecciones, el tema de apuñalarse, le da un poco de cosa. A ver, pues sí, a pesar de la fobia inmensa que tengo a las agujas, que tengo pues un miedo increíble, o sea, no os hacéis a la idea, miedo que tengo a las inyecciones y todo ese rollo. Que el tema de las agujas le da bastante miedo, que para Fakir no va a opositar. Hasta aquí, chicos, esta maravillosa misa un poquito expresso, un poquito rapidita, pero esta semana os traeré un videíto reaccionando a la competición de George Tabet. Por lo cual, win-win. Igualmente, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos el martes. Muchas gracias por apoyar a esta calva loca. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.